Mira, y cada poco para el pulgar, hay tensa calma en el hogar. Mientras tú piensas cómo oírla precisamente, entre el silencio se oye un cantar de un gilguerillo. Que todas las tardes a ver los bolos a ese lugar. El play firme sacó montonero, solo en la arena al desvainar. La puntería de un pistolero al primer bolo al despegar. Cual ingeniero hay calcular, fuerza y trazada para virlar. Precisamente, entre el silencio se oye un cantar de un gilguerillo. Que todas las tardes a ver los bolos a ese lugar. Hola maestra, que de tu mano la lucha va. Tira seis bolos y la partida vas a ganar.